La Fiesta de Otoño La Fiesta de Otoño ¿Más hidratos de carbono? Te casi estoy en mi umbral anaeróbico Yo también estoy casi en mi umbral anaeróbico ¿Lo ha entendido? ¿Cómo va a prohibirme correr? ¿Prohibir? Se preocupan por ti Usted ha infringido gravemente el reglamento Vamos, para una vez que se divierten Qué divertido, me parto de risa La maratón ya ha cubierto su cubo ¿Ha bajado alguna vez de dos horas cuarenta? Sí ¡Despierta! Eso ya es pasado, mamá, está muerta ¿Quién se tiene ya? Perdido Está hundido, corre directo hacia la muerte El final es lo que da miedo No debe temer nada Siempre hay una salida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!